... Durante 18 años fue una hija negada y oculta. Esta semana, 70-20 Hoy, la encontró para revelar la historia jamás contada de su vida. Horas después, impulsada por el encuentro con las cámaras de 70-20 Hoy, ella misma decidió ir en busca de su padre. Esta es la historia de la única hija de Diego Armando Maradona que faltaba conocer. Tiene 18 años, estudia Derecho, trabaja de telemarketer y viaja en colectivo. Dicen que se parece a Janina, su hermana. Claro que no la conoce. Tampoco conoce a Dalma ni a Diego Fernando. Pero ahora, después de 18 años, por fin conoció a su papá. El encuentro con el que la joven fantaseó por años y que Diego tanto evitó, finalmente sucedió. Padre e hija se vieron por primera vez en un gimnasio de Belgrano, donde Maradona se entrena por estos días. Fue Jana, quien tras ser descubierta por las cámaras de 70-20 Hoy, le pidió a su madre acelerar el proceso para conocer a su padre. La cita fue a solas. Jana y Diego se vieron por primera vez las caras en una oficina del gimnasio y lloraron juntos. Él le habría asegurado, por la droga perdí parte de mi vida. 70-20 Hoy, le va a contar la verdadera historia de Jana Maradona, la hija desconocida del 10, la hija que Diego Maradona quiso esconder. Jana lleva el apellido Maradona desde 1999, después de que el exjugador se negara en tres oportunidades a realizarse los análisis de ADN. Ante estas negativas, la justicia argentina consideró automáticamente que Diego Armando Maradona era el padre biológico de Jana. La pequeña tenía tan solo tres años cuando finalmente heredó el apellido del ex astro del fútbol mundial. Jana Maradona es la tercera hija mujer de Diego y la cuarta en la línea de descendencia. Por encima de ella están Diego Junior, Dalma y Janina. Y por debajo está Diego Fernando, el hijo que Maradona tuvo con Verónica Ojeda. En junio de este año, durante la cobertura del mundial en Brasil, Diego admitió públicamente que tenía ganas de encontrarse con Jana, la hija que jamás había querido reconocer. Fue entonces cuando su nombre resurgió del anonimato. Poco y nada se sabía de Jana hasta ahora. Puedes preguntarle nada más una sola cosa, no te pongas mal, es preguntarte si pudiste hablar con... No te pude hablar de nada. Preguntar nada más si pudiste hablar con Diego, si lo pudiste ver. Eso solo no te puedo preguntar. No quiero ser maleducada, no quiero ser maleducada, pero no tengo ganas, estoy saliendo de la facultad. ¿Estudias derecho? Eso me dijeron, ¿puede ser? Sí, estudio derecho, pero ¿qué tiene que ver? O sea, no tengo ganas de hablar de nada. Jana Maradona tiene 18 años. Los cumplió el 4 de abril de este 2014. Vive en el partido de San Isidro, con su mamá, Valeria Zabalain, y su padrastro, Guillermo Filmus, hermano del ex ministro de Educación, Daniel Filmus. A Jana le gustan los postres, el mate dulce y el helado de San Mayón y dulce de leche. También le gusta cocinar e improvisar recetas. Hasta hace poco trabajaba, pero abandonó para dedicarse de lleno al estudio. Alumna ejemplar, a principios de este año, comenzó a cursar el CBC para la carrera de Derecho, en una de las sedes que la UBA tiene en Martínez. En el primer cuatrimestre, promocionó las tres materias que cursó. Lejos del glamour y las comodidades a las que están acostumbradas sus hermanas, Dalma y Janina, Jana realiza casi todas sus actividades movilizándose en transporte público. Por ejemplo, para ir desde su casa hasta la sede de la UBA en Martínez, donde cursa el ciclo básico, Jana tiene que tomarse dos colectivos, tanto de ida como de vuelta. La hija, que hasta ahora no había sido reconocida por Maradona, parece tener un especial encono contra los colectivos y los colectiveros. Es común leer en su Twitter sus quejas por el largo tiempo que debe esperar al 707 o al 341, por sólo citar dos de los colectivos que suele tomar. Ahora que tengo la sube cargada, no vení 707, this is what. No puedo creer que todavía no haya venido el colectivo, no es que se recorra el país, son 20 cuadras como mucho. Pero no todo es estudiar y viajar en colectivo en la vida de Jana Maradona. A ella, como a su padre biológico, también le gusta disfrutar de la noche. Su lugar preferido para ir a bailar con amigas es Pachá, donde su padrastro, Guillermo Filmus, le consiguió un pase exclusivo al VIP de la disco. Aunque hasta ahora, Jana no había tenido nunca relación con su padre, desde que Diego admitió que quería conocerla, a Jana se le despertaron las ganas de establecer una relación afectiva con él. Si bien tras el primer encuentro quedó la puerta abierta para formar un vínculo fluido, lejos parece estar la posibilidad de que eso suceda con sus hermanas, Dalma y Janina. Esto es lo que sucedía horas antes de que Jana y Diego se dieran por primera vez en sus vidas. No, solamente preguntarte si pudiste verlo a tu papá, si le pudiste, ¿no? ¿Soles hablar con él? No tengo a nadie. ¿No querés hablar? No, pero te dejo tranquila, simplemente era preguntarte eso porque queríamos saber si, porque se había dicho en su momento. No, no te pongas nerviosa porque no te voy a preguntar nada que te incomode porque es de lo que vos sabes. Me incomode igual. No, solamente te pregunto, ¿no pudiste hablar con él? No, no, pero no. ¿Tampoco tenés ganas de hablar? No voy a hablar. ¿No? ¿Tenés ganas? Perdóname yo a vos, pero solamente eso te pregunto. ¿Pero tenés ganas de conocerlo a él? No, no quiero hablar de eso. ¿No querés hablar directamente del tema? Perdóname. ¿Perdóname? No, no. Yo porque mi trabajo tiene que ver con eso, con preguntarte. No, no, obviamente, ya lo sé, pero no tengo ganas de hablar de nada. Y me pone muy nerviosa. Te pone nerviosa. Y lo último que te pregunto, y no te joró más, porque sé que tenés contacto más con Diego, con Diego, con Dieguito sí hablas a veces, con él sí. Sí, sí, con él sí. Y con Dalma y Janina no hablaste nunca, ¿no? No, no tengo ganas de hablar. No tenés nada. No, es que no, no, nunca hablé de nada. Nunca querés, no. Hanna, durante 18 años, vivió algo parecido a lo que aún le ocurre a su hermano italiano, Diego Maradona Jr., quien nunca pudo lograr la aceptación de su padre. Justamente, Diego Jr. es la única persona de apellido Maradona con quien Hanna mantiene una muy buena relación. De hecho, fue Hanna y su madre, Valeria Zabalaín, quienes hospedaron en su casa de Martínez al hijo de Cristiana Sinagra durante la visita que Diego Jr. hizo a la Argentina en 2010. En su necesidad por generar vínculos con la familia Maradona, Hanna le habría expresado a sus más íntimos sus deseos por conocer a su hermanito, Diego Fernando, el hijo que su padre tuvo con Verónica Ojeda. ¿Y con Hanna? ¿Qué tal es Hanna? No, Hanna es una... es una chica linda, que estudia, que hace sus cosas, igual intenta de vivir su vida... De vivir su vida sin pensar que es Maradona. Sí, ella claramente ahora está en una... tiene una edad que está sufriendo. Y capaz estaba empezando a entender muchas cosas que antes no podía entender. Hanna, la tercera hija mujer de Diego Maradona, es fruto de una relación extramatrimonial entre el ex capitán de la selección argentina y Valeria Zabalaín. La mamá de la hija que Diego quiere esconder tenía en ese momento la misma edad que hoy tiene Hanna, dieciocho años. Maradona y Zabalaín se conocieron a través de una amiga de Valeria, con quien Diego salía. Tiempos después, ambos habrían coincidido en la disco El Cielo y un allegado a Maradona la habría invitado a una fiesta en lo de Guillermo Coppola. Allí habría nacido la relación entre Diego y Valeria. Nos conocimos porque él salía con una amiga mía. Dos años después, en 1995, me lo crucé en el boliche El Cielo. El jefe de seguridad ahí era mi amigo y un día me invitó a lo de Coppola. Tomamos algo y pasó lo que pasó. Aunque estaba casado con Claudia Villafañe, estuvimos juntos tres meses. Me llamaba y yo iba a verlo a las casas de sus amigos. Quedé embarazada y cuando se lo dije a alguien de su entorno, Diego no me llamó más. Tuve a Jana y a los ocho meses empecé el juicio por paternidad que le dio el apellido Maradona a mi hija. Al igual que sucedió con Diego Junior, Maradona se rehusó a realizarse los exámenes de ADN y habría dicho que jamás la reconocería como hija. Sin embargo, en 1999, la justicia le otorgó a Jana el apellido Maradona y obligó al exjugador a pagar una cuota para su manutención. Por su parte, Valeria, la mamá de Jana, rehizo su vida. Zabalain hoy está casada con Guillermo Filmus, hermano del exministro de Educación y candidato a senador Daniel Filmus. Jana mantiene una excelente relación con su padrastro. Valeria y Guillermo se conocieron cuando ella trabajaba como Relaciones Públicas de Terrazas del Este. Después de un tiempo de relación, Zabalain y Filmus decidieron pasar por el registro civil. Se casaron el 6 de diciembre de 2012. Claro que en ese momento no pudieron viajar y la luna de miel se postergó poco más de un año. En enero y febrero de este año, la mamá y el padrastro de Jana viajaron por Europa y estuvieron en Tailandia y en las Islas Fifi. Al igual que su padre biológico, Jana Maradona es amante del fútbol, pero a diferencia de Diego, no tiene preferencia por un equipo. Ella es hincha de la selección argentina, de Lionel Messi y de Javier Mascherano. No, a Jana también le gusta la gimnasia artística y el volei. ¿Qué sé yo? A mí me hubiera gustado crecer con una pelota, jugando al fútbol, siendo hincha de algún equipo, pero no. No son todos los casos, pero a los pibes se les enseña a jugar a la pelota y a las pibas a jugar con las muñecas, maquillarse, bla, bla. Seguidora incondicional de Calle 13 y Red Hot Chili Peppers, como toda adolescente de su edad, disfruta mucho interactuando con sus amigos y seguidores a través de Facebook y Twitter. Allí suele escribir todo lo que hace en el día, además de subir fotos y videos. Pero quizás una de las cosas que más llama la atención de sus cuentas es el mensaje de cabecera que puso. Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida sin hacer daño en otro. La vida es un todo indivisible. Pero además de Facebook y Twitter, Hanna Maradona también es una fiel usuaria de Ask FM, una nueva red social en la que cualquiera puede hacer preguntas desde el anonimato. Hace un año, por ejemplo, en esta misma red, alguien le preguntó por su padre y la respuesta de Hanna fue contundente. La verdad no idea dónde estará mi papá, ya quedó más que claro que Vale es mi mamá y mi papá. Afirmó Hanna, quien además contó que hace un año intentó conocer a Don Diego, su abuelo paterno. Incluso habría llegado a acercarse hasta la casa de Villa Devoto, en donde vive el padre de Maradona. Los más allegados a Hanna aseguran que habría existido un contacto entre Hanna y parte de la familia Maradona, pero que en ese momento ella no siguió adelante para evitar un conflicto mayor con su padre biológico y al mismo tiempo evitar exponer a Don Diego, quien en ese entonces no se encontraba bien de salud. Poco es lo que se sabe y se ha sabido hasta este momento sobre la hija que Diego Maradona quiere esconder. Se sabe que desde principios del 2012 está de novia con Nicolás, un ex compañero del Instituto San Román, donde terminó el colegio secundario el año pasado. Alumna ejemplar y excelente compañera, tal como la describen sus ex profesores y amigos, Hanna Maradona terminó la escuela con calificaciones tan altas que la llevaron a ser abanderada del colegio durante los últimos dos años. Amante del chocolate y fanática de los Simpsons, Hanna siempre cultivó el perfil bajo e intentó mantenerse alejada de los medios. Sin embargo, el peso de su apellido no le permite pasar desapercibida. En el primer día de clases en el CBC, cuando el profesor repasaba la lista de presentes y ausentes, cuando llegó su turno, fue como si todo se hubiese detenido. Hanna no tuvo más opción que responder las preguntas. Contó que era verdad que era la hija de Maradona, que su padre nunca la había reconocido y que hasta ese día todavía no había existido jamás un contacto entre ellos. Durante el Mundial, Diego Maradona dijo por primera vez después de 18 años que quería conocerla. Hanna no tardó en contestar que ella también quería conocerlo a él. Incluso su madre, Valeria Zabalain, habría afirmado que un vínculo entre padre e hija sería algo maravilloso. Desde el primer día que hablé con Hanna, le dije de tener fe y gracias a Dios tendrá una posibilidad. Muy contento por vos, hermana. Le escribió Diego Junior a Hanna desde su cuenta en Twitter, ni bien se enteró de las declaraciones del padre de ambos. Gracias, hermanito, igual. Ya te dije todo lo que siento y lo importante que sos y vas a ser siempre para mí. Te amo mucho. Le respondió Hanna también por Twitter, pero a quien no les habría caído nada bien los dichos de su papá es a las dos hermanas de Hanna y únicas hijas mujeres reconocidas por Diego, Dalma y Janina. Tanto fue así que horas después de que se hicieran públicas las declaraciones, Janina publicó un tuit en el que decía que le había bajado la presión. Hoy presión baja. Mami, ¿te sentís mal? ¿Te llevo al médico? No puedo amarte tanto, enano mío. Escribió Janina en su cuenta de Twitter relatando la reacción de su hijo al verla descompuesta supuestamente después de haber recibido las declaraciones de su padre. Muchos dicen que una vez más son Dalma y Janina quienes presionan a Diego para que no reconozca a Hanna y no tenga un encuentro con ella. Hasta el momento poco se sabía de ella. Para la gran mayoría era un misterio. 70'20 hoy le acaba de presentar la historia de Hanna Maradona, la hija desconocida de Diego. La chica que sus hermanas, Dalma y Janina, no quieren conocer y que durante 18 años Maradona había preferido ignorar. Ahora, parece abrirse un nuevo capítulo. que... CC por Antarctica Films Argentina